¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? O sea tú, el día de hoy te traigo lo que ya leíste en la descripción del video, o sea, la última versión de los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus, es decir, de AlexMods y de JessyMods. Y no solo eso, sino que también te traigo la solución a ese problema que dice que tu WhatsApp venció en septiembre de 2023, o en octubre de 2023, o en noviembre, no tiene sentido, pero así dice. Pero bueno, eso solamente le pasa a uno que otro usuario con muy mala suerte. Igual, aquí está la solución. Y como siempre, también te traigo mis temas personalizados, para que tu WhatsApp Plus se vea como a ti te gusta. Y ya son más de 600 temas. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para estar al tanto de todas las novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es ver qué versión tenemos actualmente de WhatsApp Plus. Así que vamos a los tres puntitos y luego a Plus Configuraciones. Aquí vamos a la opción de Actualizaciones, para ver que en la opción de Historial de Cambios de WhatsApp, vamos a ver que tenemos, en mi caso, la versión 17.51, que es el 20 de julio del 2023. Así que vamos a actualizar a una versión más reciente. Para eso entramos a Google y escribimos Josematsu. Una vez aquí, hacemos clic en esta opción para entrar a Josematsu.com. Y ahora, hacemos clic donde dice, WhatsApp Plus, última versión, descargar. Una vez dentro, vamos a ver una explicación textual de cómo instalar WhatsApp Plus. Inclusive, en este botón ya podemos acceder a las últimas versiones. Pero más abajo también te dejo un tutorial audiovisual. Y obviamente, todos mis temas personalizados divididos por categoría. De anime, neón, temas de superhéroes y villanos, temas de dibujos animados. Hay muchísimos temas para que dentro de cada una de estas categorías, encuentres una gran variedad de temas personalizados que espero que te gusten. Pero bueno, por ejemplo, vamos a ver cómo descargar alguno de ellos. Voy a entrar a los temas de neón y oscuro. Una vez dentro, voy a ver cómo instalar esto. Que es sencillísimo, y ahorita te explico. Vamos a escoger cualquiera de estos temas que vamos a ver acá. Hay muchos temas de neón y temas oscuros. Por ejemplo, a ver, vamos a descargar, a ver, el que tú quieras. Por ejemplo, este de acá de astronautas. Una vez que te gusta uno, haces clic y listo. Ya está para descargar desde el Mediafire. Y eso es todo. Ya lo tienes en tu dispositivo. Y ahora desde el WhatsApp Plus lo vamos a poder cargar fácilmente. Pero antes, vamos a terminar con la actualización de nuestro WhatsApp Plus. Así que hacemos clic en el botón naranja y nos lleva a las últimas versiones de cada uno de los mods principales de WhatsApp Plus. Tanto de AlexMods como de JesseMods. Aunque te aclaro que la versión de JesseMods aún presenta, en algunos casos, el error de que tu WhatsApp Plus venció en octubre o noviembre de 2023. Pero la de AlexMods no. Está funcionando perfectamente. Igual, por si acaso, también te dejo versiones anteriores, tanto de AlexMods o de JesseMods, para que tengas acceso a algunas opciones que tal vez te gustaban más como se veían antes. Pero bueno, lo que nos importa ahora es descargar esta versión, 17.52. Y al hacer clic, como ves, te lleva directamente, sin esperar a descargarlo desde Mediafire. Si te sale que la aplicación, como cualquier otra APK, podría ser dañina, bueno, vamos a darle a descargar de todos modos, porque ya sabemos que es una APK 100% segura. Y como ves, ya empezó la descarga. Y aquí voy a hacer un pequeño corte, porque mi internet es un poquito lenta. Y una vez que está por terminar la descarga, solamente hacemos clic sobre el archivo, sobre la APK que se acaba de descargar. Y nos indicará si queremos instalar esta actualización. Le vamos a dar a instalar, y va a empezar a actualizarse inmediatamente. Ya sabes que no tienes que crear copia de seguridad, no tienes que mover carpetas, renombrar carpetas, ni hacer respaldos. Eso nunca se hace, a menos que sea la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus. Pero no te preocupes, que aquí también te lo voy a explicar. Una vez que termine la actualización, abrimos, y vamos a ver que ya tenemos nuestro WhatsApp Plus completamente actualizado, con la versión 17.52. Que salió el 21 de agosto. Me demoré un día en verificar que esta aplicación, que esta versión no tenga bugs, para darte un producto que tenga el respaldo de que yo al menos lo he verificado y está 100% correcta. Y otra cosa que me gusta, es que la configuración que hayas tenido se mantiene 100% igual, incluido tus temas personalizados. Y con esta versión ya no deberías tener ese error de que tu WhatsApp venció en octubre o en noviembre de 2023. Pero si aún te pasa, simplemente retrocede la fecha de tu Android unos meses atrás y ya podrás subsanar ese problema. Te lo digo como una salida de emergencia, porque esto ya no tendría por qué pasarte. Pero si vas a instalar por primera vez, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro WhatsApp normal, ir a los tres puntitos y vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a la parte de abajo, donde dice chats. Dentro de chats, vamos a escoger la opción que dice copia de seguridad. Esta que está aquí abajo. Es importante que al momento de crear tu copia, te asegures que en la opción cuenta de Google, guardar en Google Drive, esté marcado como nunca. ¿Para qué? Para que tu copia solamente se cree en la memoria interna. Y cuando instales un mod de WhatsApp, en este caso WhatsApp Plus, esta copia solamente se busca en la memoria interna y no ande buscando en el Google Drive. Y listo, ese es el primero de los tres pasos para tener tu WhatsApp Plus. Ahora viene el segundo paso, que es saber renombrar y mover esta copia de seguridad. Y ese es el segundo paso donde algunos cometen errores. Así que mucha atención. Lo primero que vamos a hacer para comenzar el paso dos, es salir de nuestro WhatsApp normal. Y ahora, no vamos a desinstalar el WhatsApp. No cometamos ese error, porque si desinstalamos, nos volamos también nuestra copia de seguridad. Vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. Y dentro del navegador, dentro de la raíz del celular, encontramos la carpeta Android. Dentro de Android, vamos a ver la carpeta media. Y en media, vamos a encontrar la carpeta comWhatsApp. Esta carpeta es la que contiene nuestra copia de seguridad. Y es la que se borraría en caso, en este momento, desinstalemos el WhatsApp. Al momento de entrar en comWhatsApp, vamos a ver que hay tres carpetas. Una de ellas se llama databases. En databases, están nuestras copias de seguridad. Las que se borrarían en caso de desinstalar el WhatsApp. Pero para que no se borren al momento de desinstalar, tenemos que cambiarle de nombre a la carpeta comWhatsApp. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a hacer clic sostenido, y voy a las opciones de carpeta, y vamos a cambiarle de nombre. No importa qué nombre le pongas. Lo importante es que no se llame con WhatsApp. Yo le voy a agregar el 7, porque estamos en el mes de julio. Y listo. Ahora sí, como ya es un nombre diferente, al momento de desinstalar WhatsApp, no se va a borrar. Pero no desinstales WhatsApp de esta forma, porque también podrían quedar archivos residuales en el sistema. Vamos a la misma Play Store, y vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya había escrito. Entonces, una vez que entramos a la Play Store, escribimos WhatsApp, pero al entrar no vamos a ir a la opción de abrir. Si no, vamos a hacer clic sobre el ícono, o sobre el nombre, y aquí vamos a ver la opción de desinstalar. De esta forma, estamos desinstalando directamente desde la Play Store. Y listo. Ya está desinstalado, y listo para instalarse nuestro WhatsApp Plus. Entonces, vamos al instalador que descargamos hace un momento, y al ejecutarlo nos indicará si deseamos instalar esta aplicación. Claro, porque ni siquiera tenemos el WhatsApp normal. Así que le vamos a dar a instalar. Una vez que empezamos la instalación, el proceso es como si instalaras el WhatsApp normal. Toma el mismo tiempo, y viene con una configuración por defecto, la cual puedes cambiar, e inclusive puedes aplicar los temas personalizados que quieras. Y en este video también te voy a mostrar cómo tener los temas que quieras e instalarlos fácilmente. Y una vez que terminó la instalación, solamente lo vamos a abrir, y vamos a tener que aceptar los permisos que nos salgan. Y esto es muy importante. Inclusive, una vez que tú escoges el idioma, en este caso español, vamos a ver esta pantalla, y aquí nos vamos a detener. Porque ahora tenemos que cambiar la carpeta que habíamos renombrado, para poder recuperar la copia de seguridad. Así que, como recordarán, nos vamos nuevamente a la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android, vamos a ver la carpeta media, y en media está una nueva carpeta con WhatsApp, la cual se acaba de crear y no tiene ninguna copia de seguridad. Así que la vamos a borrar. Y una vez que la hemos eliminado, lo que vamos a hacer es renombrar ahora la carpeta que sí tiene nuestra copia de seguridad. Le vamos a poner cambiar nombre, y la vamos a dejar con WhatsApp. Nada más. Así como está. Y ahora sí, podemos regresar nuevamente a nuestro WhatsApp, que estamos instalando, y le vamos a dar a aceptar y continuar. Y esto sí lo voy a pasar rapidito, porque corresponde a mis datos personales. Pero si sigues dando permisos, vas a llegar hasta el punto donde va a encontrar tu copia de seguridad, y obviamente le vamos a dar a restaurar. Este proceso puede demorar un tiempito, según la cantidad de datos que tengas. En mi caso, yo tengo muchos chats, muchas conversaciones, y puede demorar bastante. Bueno, como te digo, eso ya depende de cada caso. Pero una vez que termines, ya vas a recuperar toda tu información. Y lo normal es que, por si acaso, después de instalar, vayas a los permisos de la aplicación y verifiques si hay algún permiso que no se haya aplicado. Y debe estar activo para que funcione todo perfectamente. Tal vez te pida tu verificación de dos pasos, ingresas ese código, y ya tendrás instalada la última versión. Una vez que aceptamos, vamos a ver que la interfaz es igual al WhatsApp normal, pero a partir de acá ya puedes poner los temas personalizados que quieras. Bueno, también si ven en la parte de arriba, a veces te puede salir ese mensaje un poquito molesto que dice que fulano o sotano están en línea. Pero bueno, eso también lo vamos a arreglar ahorita. Primero, vamos a entrar a nuestra página, josematsu.com, y luego a la opción de WhatsApp Plus, y vamos a buscar abajo todos los diferentes tipos o categorías de temas personalizados que tenemos. Por ejemplo, en este caso, vamos a entrar a la categoría de series y películas. Aquí vamos a ver los temas de series y películas organizados por fecha de publicación. Los que salen primerito son los más actualizados, los últimos que he publicado. Voy a escoger, por ejemplo, este de acá, de bombón, de las chicas superpoderosas. Lo descargo desde el Mediafire, y una vez que descarga vamos a ver que es rapidísimo, porque los archivos de acá son bien ligeros. Puedes descargar miles de temas y tu teléfono ni va a sentir la diferencia. Pero una vez que lo descargas, entramos a nuestro WhatsApp Plus, vamos a los tres puntitos. Ah, y como te decía, estos avisos de que tal contacto está o no en línea son un poco incómodos, y a veces te tapan las opciones de Plus Configuraciones. Así que para desactivarlo, entramos a Plus Configuraciones, luego voy a Pantalla Principal, y aquí donde dice Desactivar Aviso de Contacto en Línea, tengo que activarlo para que se desactive. Y una vez que ya está activado, no van a volver a aparecer esos mensajes en la parte superior, indicando que fulano o sultano están en línea en estos momentos. Ahora sí, vamos a cambiar el tema de este WhatsApp normal, todo aburridón, por el tema personalizado que acabamos de descargar. Así que vamos nuevamente a los tres puntitos, y vamos ahora a Plus Configuraciones. Cancelamos aquí. En la opción de temas, al entrar hay dos tipos, Descargar temas y Cargar. Descargar temas te muestra todos los temas aburridones que tiene el WhatsApp Plus, de la galería de WhatsApp Plus. Si no te gusta ninguno, vamos a escoger ahora la opción Cargar temas. Y aquí vamos a la carpeta Downloads, o a la carpeta donde se descarguen tus archivos. Aquí vamos a poder ver todos los temas que yo he descargado, seguro que has descargado menos. Y aquí está, voy a hacer clic sobre este tema que descargué. Al hacer clic ya se aplica automáticamente y ya se puede ver tal como lo viste en la vista previa de mi página web. Pero seguramente si entras a algún chat, por ejemplo, a ver, vamos a entrar a este chat, vamos a ver que en algunos casos la imagen que va en el fondo de las conversaciones no ha cargado. Y eso porque tal vez en algún momento tú ya has escogido otra imagen como imagen prediseñada de fondo de pantalla. Así que escogemos la opción Fondo de Pantalla y vamos a nuestra galería. Si has descomprimido el archivo de este tema personalizado, simplemente busca una carpeta de imágenes con el nombre del archivo que acabamos de bajar. En este caso voy a buscar una carpeta que contenga imágenes. Esta carpeta se llama Bombón Powerpuff porque es el nombre del archivo que descargué. Y dentro de esta carpeta vamos a encontrar las imágenes que corresponden a este tema. Tanto el tema de la página principal como en este caso también el tema del fondo de conversaciones. Al escogerlo ya se aplica y ya estaría todo completamente encuadrado para que se vea igual como lo viste en la vista previa de la página web. Y si tienes preguntas déjamela en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de mis próximos videos.